Decidimos hoy venir hasta Colón a conocer un poco. Estamos yendo hacia El Faro. Vemos que hay gente arriba, así que parece que se puede subir. El segundo día en el pueblo de Carabelas, lo arrancamos con ganas de salir a la ruta para visitar una ciudad de unos 25.000 habitantes, que se encuentra a 30 kilómetros, en el kilómetro 276 de la ruta 8, la ciudad de Colón. El primer lugar donde terminamos casi de casualidad, por el prolijo trazado de las calles, fue en la plaza principal, llamada San Martín. Y fue una buena casualidad. Es una plaza grande y con árboles altos, bastante verde. Esta plaza tiene la particularidad de alojar un amplio parque público infantil llamado Pibelandia, que se inauguró en 1977. Con muchos juegos para chicos y este pato, al que no me quisiera encontrar en mi dormitorio de noche, dándote la bienvenida. Entiendo por qué mi amigo recordaba este lugar como Patolandia. Como es de esperar por el tiempo que lleva funcionando, algunos juegos son más de otra época y me transmiten un poco la sensación de cuando fui a Los Cocos Park en Córdoba. Videos que todavía no pude editar para mostrarles. Y otros juegos mucho más modernos, como también estos juegos, como para que los adultos también se mantengan activos sin tener que usar los de los chicos y parecer que perdieron la cordura. Sí, lo digo a modo de reclamo porque me molesta que no podamos usar libremente los mismos juegos. Ok, siguiendo. Frente a la plaza se encuentra la imponente parroquia Nuestra Señora de la Merced. Imposible olvidar su ubicación, por lo llamativo de su arquitectura de estilo barco. Bueno, en realidad me acuerdo de dónde está porque enfrente fue que compramos unas tremendas tortas fritas en un puesto callejero, donde también pregunté cuáles eran los lugares más verdes de Colón para tirarnos a devorarlas con el mate. Y respondieron, esta plaza y el lago. ¿Lago? ¿Hay un lago? Ok, voy para allá. Colón tiene un complejo con un lago artificial creado en 1978 con fines turísticos, en donde se pueden alquilar cabañas, acampar, pasar el día, pescar, usar los asadores o simplemente aprovechar su circuito para caminar, andar en bicicleta o incluso tirarse a la vera del lago para tomar unos mates, como fue nuestro caso. El acceso a pie o bicicleta a este complejo es gratuito y tiene costo ingresando en vehículos. ¿Querés podemos parar acá a tomar mates? Estamos ahora en el lago municipal de Colón, que está muy interesante porque tiene para acampar incluso, así que si necesitan acampar por esta zona, acá hay lugares de acampar con parrilleros y todo, la verdad está muy bueno. Si vos venís caminando, el ingreso peatonal no tiene costo. O sea, nosotros entramos caminando para venir a todos los mates. Acá, miren, somos unos obesos de mierda. Nos clavamos dos tortas fritas que ya no quedan, que las compramos en la plaza de Colón. Y tenemos todavía todas estas porquerías que capaz nos clavamos en un rato. Sí, la verdad que hoy estoy comiendo como el orto, pero bueno, así es la vida. Ojo, la yerba es orgánica. Juan, para tu tranquilidad, ahí que te estás clavando la torta frita, sabe que por otro lado la yerba es orgánica. Obviamente no hay comparación en cuanto al tamaño, Colón es mucho más grande de Carabelas. Esto es una ciudad grande, el movimiento es otro. También obviamente hay camping, hay gente que viene, hay cierto turismo. Nos han dicho que los dos lugares más verdes de acá son este, el lago, y la plaza, donde también estuvimos, que la verdad es una muy linda plaza, está muy buena. Mientras tomábamos mate notamos algo extraño. En el medio de este lago, de unas 36 hectáreas, hay una isla, en la que se encuentra lo menos esperado. Un faro. Un faro, como saben, se usa en el mar para alertar a los navegantes de la existencia de zonas costeras, pero no hay mar. Estamos en el medio del campo, en el medio de las pampas. Entonces, ¿por qué está acá? Decidimos ir a averiguarlo. Estábamos pensando en la posibilidad de venir a hacer un asado acá, porque la verdad que el lugar está lindo y hay asadores. La zona donde están los asadores, en cuanto entras, a mí personalmente no me gustan. Está uno al lado del otro, está todo muy pelado. Pero hay un rinconcito acá, pasando un puente ya de la otra punta, que la verdad está genial. De hecho, me gustaría poner la carpa por acá. Está muy lindo, ahí hay una mesita. Y ahí hay un asador. Esta zona está muy linda a mi gusto, realmente más tranquila. A mí me gustan esto, los rincones, la tranquilidad, un árbol. Estamos yendo hacia el faro. Hay un faro en el medio. Esto es un lago que tiene como un pequeño ingreso hacia una isla en el medio. Vemos que hay gente arriba, así que parece que se puede subir. Vamos a ver cómo se ve desde ahí. El ingreso a la isla es sin cargo para acceder a la zona del faro, aunque subir al mismo tiene un costo de 30 pesos al día de la fecha de este video. El llamado Faro de las Pampas, ambicioso proyecto llevado a cabo por un empresario, fue inaugurado en el año 2000 y tiene una lámpara giratoria funcional de 2000 watts, aunque tuvo que ser apagada por estar ubicado a la vera de la ruta 8, encandilando así a los conductores. Una buena noticia para el medio ambiente. Bueno amigos, hay algo muy interesante acá y es que podés subir a este faro, como les decía, cuando vos accedés a la parte... Yo me olvidaba cómo me cuesta subirlo de los escalones. Entrás a esta parte que es como esa islita, hay una parte que es arancelada, es un club privado, pero el faro pertenece al municipio. Tiene 20 metros de altura y esta es la vista que se tiene desde acá. Como se irán imaginando, este faro se utiliza exclusivamente con fines turísticos, pero ofrece una amplia vista del complejo en su totalidad, la ciudad de Colón y los campos y estancias de alrededores. En la otra porción de esta isla funciona el Club Alianza de Acceso Arancelado, donde se realizan varias actividades deportivas. Amigos, tengan en cuenta los horarios para venir, porque a veces uno cuelga, se queda tomando mate y nos pasa como nosotros, que casi no entramos porque estábamos justo en el horario límite para ingresar. Y algo que da impresión es que, digamos, si esto se fuera a soltar por algún motivo, cosa que no debería pasar. Si esto lo sentís que se está cayendo, el único lugar para quedarte es acá. Y sería horrible que no esté eso. Imaginate estar acá agarrado y saber que si no, te caes al vacío. ¡Qué sensación horrible! No sé si vieron esos videos que suele haber de gente que se sube a edificios en construcción o cosas altísimas que se suelen grabar con la GoPro. Muchos obviamente murieron haciéndolo. Déjenme decirles si se les quería ocurrir hacerlo. No es una buena idea. Pero mucha gente se filma y a veces es hasta interesante ver esos videos. Por eso también mucho lo hace, porque consigue muchas vistas y hasta apoyo. Porque la gente dice, guau, ¿qué huevos hay que tener para hacer eso? Yo ni con huevos, no me interesan esos huevos. Prefiero comprar unos huevos orgánicos y hacerlos fritos. Lo que es estar caminando por algo así. O sea, literalmente haciendo equilibrio y que al lado no haya malla, no haya respaldo, no haya nada. Solamente tengas esta pared, pero capaz 10 metros más para allá y vos te vengas hasta la punta caminando. Hay gente que lo hace a alturas mucho más altas que esto. Esto de acá estamos solamente a unos 20 metros, como les dije. Esto no es nada comparable con la gente que tiene que hacer mantenimiento en las antenas de telefonía. O sea, no hay comparación básicamente. Entonces eso sí que es una locura. Pero bueno, ya me fui de tema muchísimo. Miren amigos, qué flashero que es eso. El faro pareciera como está fuera de foco de alguna manera. Pareciera como si fuera algo que está cerca a la cámara. Pero ahí como que está todo en foco menos el faro que pareciera que estuviera pegado a la lente de la cámara. Pero no. Esta parte donde estamos acá, el faro, es municipal. Esta islita acá y acá es un club privado que obviamente tiene su acceso pago. Que está justo en el medio de esto. O sea, es una zona muy linda, muy tranquila. Allá se ve obviamente todo el campo. Acá se puede apreciar que esto es todo campo. Todos los campos. ¿Saben lo que me ponía a pensar? Porque eso es un faro posta, ¿no? Es un faro giratorio y con una lámpara. Esta escalera de ahí, que vos me preguntabas para qué estaba. Para mí es para subirse. Cuando hay que cambiarla. Ah, de hecho se sube acá del medio me parece o no. Sí, creo que por ahí. No, de fuera. Uy, ahí sí te tienen que estar cagas. De hecho, supongo que este alambre de acero. Este alambre de acero debe estar para... Ah, no. Este alambre de acero es un... Bueno, era una descarga tierra. Lo deben usar para agarrarse cuando suben. No sé, porque pa, pa. Qué cagacito, eh. Como siempre, les dejo en la descripción, además de la ubicación exacta de todos estos lugares, los datos para que puedan averiguar precios y horarios actualizados. Este anteúltimo día en Carabelas termina de la siguiente manera. No podés estar en el campo si no escuchás... Creedence Clearwater Revival. Bueno. Nos encontramos con una parrilla a la cual se le podía dar uso. Pero estoy pasando un poco de grasa porque está llena de óxido. La verdad, no sé cuál es el fundamento científico, pero hay algo que dice que... Si tomás Fernet en una botella cortada como estés tomando, te pega más rápido y ya después no podés hablar. Hay algo que dice que la grasa, o sea, le ponés grasa al óxido y como que ayuda a limpiar. Me parece que más bien lo que sirve la grasa es para proteger que no se oxide. Si lo pasás después de cocinar y ayuda a que no se oxide tanto, ¿no? No sé. Y el tema que le estoy pasando un poco de grasa, estamos sacando. Estamos haciendo un asadito. Vamos a comer un 95% carne, 5% óxido. No es tan bueno. Y nos estamos calentando porque hace un frío tremendo. No, no tanto. Hace frío y yo no me cuenta por el fuego. Y ahora por el fuego no. Bueno, hay un sonido de fondo que no sé si se va a escuchar por la música y eso. Que parece como si fuera viento en los árboles. Si le llega a picar la cámara lo aclaro por eso. Pero no son viento, son los acáres. Sí. Es que estás quedando sin batería, te aviso. Salud, papá. Lo ha bautizado. Estas son las últimas personas que me pasaron un mate. Muchas gracias a ellos. Vos también podés pasarme un mate a través de Mercado Pago. Y por muy poco podés colaborar para que tenga tiempo para editar y subir más videos. Los links están en la descripción del video. Si te gustó este video y no podés pasarme un mate, no pasa nada. Siempre podés darle me gusta, dejar tu comentario y ayudarme compartiéndolo con todos tus conocidos. Gracias por estar.